Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más. En este video les quiero compartir una lista de diferentes plantas que solemos tener en el interior de nuestras casas, que podemos tener en nuestro jardín, en nuestro patio, plantas decorativas que no sabemos que tienen altos niveles de toxicidad, plantas que nos pueden hacer daño, pero principalmente a los más pequeñitos, a los niños que son más curiosos y a nuestras mascotas, perros o gatos. Así que quédense amigos, va a estar muy completo y vamos a aprender mucho. Acompáñenos, venga. Y bueno amigos, tengo aquí la primer planta que viene siendo la diefenbacha, también conocida como amoenia. No sé cómo la conozcan ustedes, pero esta es una de las plantas más comunes que encontramos en el interior de las casas, oficinas, restaurantes. Muy peculiar por este tipo de manchas blancas, hay unas que las tienen más amarillitas. Pero amigos, antes de explicarles un poquito más, quiero aclarar que las plantas que les voy a estar mencionando, que tienen altos niveles de toxicidad, no quiere decir que lo estén liberando el tóxico o que al momento de tocarla, sino que más bien me refiero más a la ingesta, al consumir la hoja, al morderla, al masticarla o al tragártelo. Por eso es muy común que a los niños muy chiquitos son a los que más les llega a pasar ese tipo de problemas o a las mascotas. Así que no se preocupen, pueden seguirlas teniendo en el interior de su casa, simplemente con las medidas preventivas, porque lo que les voy a decir es muy importante. Y bueno amigos, pues cuáles son los síntomas más comunes si llegas a consumir las hojas de esta planta, si llegaras a masticarlas. Pues lo que puedes tener es un dolor extremo en la boca, se te puede generar mucha, mucha salivación. También puedes tener una sensación de ardor en la boca o en el estómago, se te puede hinchar la boca y también se te puede entumecer la garganta. Así que tengan mucho cuidado con esta planta. Como les comentaba, aquí los más expuestos pues son los animales que son los más curiosos, principalmente los cachorros y los niños, para que tengan mucho, mucho cuidado con esta plantita. Bueno amigos, la siguiente planta es una muy, muy común que solemos tener la mayoría de nosotros, que las encontramos también en muchos, muchos lugares. Y me refiero nada más que a la sansevieria o a la lengua de suegra. Hace poco les hice un video, por cierto, les enseñé a reproducirla, cómo plantarla, todos sus cuidados. Pero amigos, a diferencia de la planta pasada, esta suele tener niveles de toxicidad un poquito más bajos, pero eso no quiere decir que no te pase nada. Los síntomas más comunes es igual, dolor de boca, mucha salivación, también te pueden dar muchas náuseas, pero en los perros sí les causa dolor, les causa náuseas, vómito y diarrea para que estén bien, bien prevenidos con la lengua de suegra. Una planta increíble que la verdad a mí me gusta mucho porque se adapta bien como en el exterior y como en el interior. Nuestra tercera planta es una que también solemos tener mucho porque arroja una flor súper linda y me refiero a la cuna de Moisés. Tengo esta bonita cuna de Moisés que ahorita ya no está aventando flor porque estamos en el invierno. Es una planta de interior, una planta que es de media sombra, no le gusta el sol directamente y arroja unas flores increíbles. Para quienes no la conocen, aquí les dejo las imágenes. Y aunque ustedes no lo crean, amigos, también es una planta que nos puede causar una intoxicación fuerte en nuestra boca o en nuestro estómago. Por ejemplo, ¿qué es lo que causa? Pues causa hinchazón en la boca. Si tú llegas a masticar esta hoja, se te van a hinchar los labios, la boca, la lengua. Vas a tener dificultades para hablar. También vas a tener muchos vómitos, náuseas y diarrea. Y en el caso de los animales lo que les va a pasar es que van a tener una salivación excesiva, van a tener diarrea, van a tener deshidratación, falta de apetito y mucho vómito. Así que amigos, a pesar de que es una planta y una flor muy muy bonita, ten mucho cuidado con la cuna de Moisés. Y la siguiente planta que tenemos aquí viene siendo la hiedra, esta planta enredadera que a mí en lo personal me gusta mucho. Yo soy fan, no les he platicado, me encantan las casas o las construcciones que forran sus fachadas con enredaderas que se ven totalmente llenas de plantas. Muchas de este tipo de casas utilizan este tipo de variedad que viene siendo la hiedra. No sé cómo la conozcan ustedes, déjenlo ahí en los comentarios. Pero amigos, a diferencia de las otras plantas que por la ingesta te puede causar mucho daño. Obviamente también esta te va a causar daño si la ingieres. Ahorita les digo cuáles son las consecuencias. Hay muchas personas que son muy sensibles al líquido que contiene el interior de sus hojas. Si tú llegas a agarrar la hoja o cortarla, es muy probable que tengas una dermatitis severa y tengas irritación en la piel. También hay personas que si llegan a agarrar la hoja y se agarran la cara, pues pueden tener erupciones cutáneas muy muy fuertes para que tengan mucho mucho cuidado. En el caso de ingerir estas hojas puede ser aún peor ya que produce trastornos gastrointestinales, te puede causar fiebre, disminución de la frecuencia cardíaca o espasmos musculares. Para que tengan mucho cuidado con la hiedra amigos, nada más tenganla ahí de decoración así de lejitos. Trata de no convivir mucho con ella, estar jugando con sus hojas, estarte agarrando la cara. Si llegas a agarrarte, agarra una hoja superficialmente, pues ve, lávate las manos inmediatamente para que no vayas a tener ningún problema. Yo la verdad no soy alérgico al tocarla simplemente así. Obviamente no quiero hacer la prueba de cortarla y tocar su líquido interior, sus toxinas de interiores para evitarme problemas, pero amigos la hiedra puede ser algo peligrosa. Tengan mucho cuidado. Y tenemos aquí lo que viene siendo la famosísima Julieta. Su nombre científico es el potus o potos, no sé cómo la conozcan ustedes. Una de las plantas, bueno aquí en esta zona, más utilizadas de interior, ya que resiste bastante bien a la sombra del interior. Obviamente no a sombra oscura, media sombra. Todas las plantas de interior tienen que tener, aunque sea un poco de iluminación del exterior. Pero bueno amigos, esta planta es muy utilizada porque a pesar de que avienta estas guías, pues la utilizan mucho para decorar, para estar ahí colgándola por el techo, por la pared, estar laggeando y la verdad es que decora muy muy chido los espacios en los cuartos, en la oficina, en la cocina, en la sala, en el comedor, donde tú la quieras poner. Una planta muy muy resistente, pero también tiene altos grados de toxicidad. ¿Cuáles son los efectos de esta planta? Bueno, si la llegas a consumir, lo que va a suceder es que vas a tener mucha irritación en la piel, se te van a hinchar los labios, la lengua, la garganta, vas a tener mucho vómito y diarrea y en los gatos y perros produce babeo, atragantamiento, también les va a ocasionar hinchazón de la boca y de la lengua, al igual que las personas y dificultad para respirar, también mucho malestar estomacal para que tengas mucho cuidado con tus mascotas y contigo mismo. Y otra cosa bien importante es que si tu perro o tu gato consumió bastantes hojas de estas, puedes inmediatamente llevarlo a un hospital veterinario porque le puede causar una insuficiencia renal o llevarlo a la muerte. Así que tengan mucho cuidado con la julieta y con los cachorritos y los niños. Y tenemos aquí lo que viene siendo la sábila, mejor conocida como aloe vera. Así es amigos, aunque yo la ingiero todos los días y me resulta muy muy beneficiosa para mi estómago, para mi problema de gastritis, pues en el caso de los perritos y de los gatos, es una planta que suele ser muy tóxica para ellos, les va a causar una intoxicación severa como vómitos, mareos, diarrea. Para los humanos, bueno, ya les he hecho vídeos de las propiedades medicinales del aloe vera, también en excedente, pues si te puede causar daño, pero es más bien el problema con los animalitos para que tengas mucho cuidado con la sábila y los perros y gatos. Y me encuentro aquí en la parte trasera de la casa, donde tengo un cerco con varias plantas de estas, que viene siendo la famosa adelsa o laurel de rosa, laurel de flor, porque se parece mucho a la hoja de laurel comestible. Se utiliza mucho también como para hacer cercas, para dividir bardas, porque la verdad es muy muy adaptable, crece muy bien, se adapta al frío, al calor, pero es una de las plantas más tóxicas y peligrosas que puedes tener, para que tengan muchísimo cuidado, porque esta plantita, si la ingieres en algunas cantidades, sí te puede llevar al otro mundo, amigos, para que tengan mucho cuidado. En caso de que tengas una intoxicación, pues los síntomas que te producen, pues es arritmia, mareos, también te causa temblores. En las mascotas, también similar, también les surge la arritmia, además de vómitos y extremidades frías, empiezas a temblar bastante, pero como les comento, si llegas a consumir bastantes hojas o algunas hojitas de estas, te puede llevar al deceso. Y tenemos aquí esta hermosa planta, nada más y nada menos, conocida como crotón, no sé cómo la conozcan ustedes, hay de diferentes tonalidades, hay unas mezcladas con unos tonos más rojizos, más anaranjadas. La verdad que el crotón se desarrolla muy bien en interior o a media sombra, pero donde yo mejor la he visto que se desarrolla es en zonas tropicales, en las playas. Siempre que salgo a alguna playa, los hoteles o los jardines públicos están llenas de crotón y se ven espectaculares. Aquí sí se dan bien, pero sí le batallan con el frío, pero a pesar de que es una planta también súper bonita, pues también nos causa muchos, muchos problemas. Contiene una sustancia en el interior que se llama late y lo que sucede es que el contacto con la piel o con las mucosas o al ingerirlo nos puede producir picor, irritación, hinchazón, incluso hasta parálisis. También puede provocar fallo hepático y renal. Así que amigos, cuídense mucho de ingerir este tipo de plantas, cuiden mucho sus animales y a sus niños porque el crotón suele ser también muy muy tóxico. Y amigos, otra planta que suele ser tóxica para los animalitos, que no la tengo ahorita aquí físicamente, es la flor de nochebuena. Esta planta que utilizamos para decorar nuestras casas en las fiestas navideñas. Una planta que la verdad es muy muy bonita, pero si los perritos o los gatos llegan a ingerirla, les puede causar mucho vómito, les puede causar mucha indigestión, para que tengan mucho cuidado con este tipo de plantas. Y otra planta que también es muy tóxica y que no tengo ahorita físicamente, es nada más y nada menos que la monstera o también conocida como costilla de Adán. Esta planta que también es muy común tenerla en casa porque también además de que se ve muy bonita, también suele ser una planta trepadora, una planta que puedes ir guiando y esta planta lo que te puede ocasionar es una irritación, hinchazón de la boca, te puede llevar también al vómito y a la diarrea para que tengas mucho cuidado con la costilla de Adán. Y bueno amigos, esta es solamente una pequeña lista de algunas plantas que solemos tener en el interior, que pueden ser tóxicas para las personas y para los animalitos domésticos. Si te gustaría una segunda parte de plantas tóxicas, pues déjanoslo aquí, saber en los comentarios. Otra cosa muy importante es que si llegas a experimentar este tipo de problemas, inmediatamente ir al médico, inmediatamente ir al veterinario, si identificaste la planta que fue ingerida, pues rápidamente llevarla, decirle el nombre, cuál es la planta, para que así el médico pueda darse una idea de qué es lo que está tratando. Cuiden mucho los más pequeñitos amigos, que son los más curiosos, los más inquietos. La verdad es que sucede mucho este tipo de cosas. Los niños son muy de meterse todo a la boca. También los cachorritos, los perros. También nos ha pasado aquí con muchos perros que nos comen las plantas, las muerden y al rato andan ahí todos babosos, andan ahí todos intoxicados. Tenemos que llevarlos al veterinario. Así que amigos, pónganse bien, bien alertas con este tipo de plantas. Si les gustó este video, dale me gusta para que más gente pueda saber cuáles son las plantas tóxicas que puedes tener en tu casa. Síguenos en Instagram, Facebook, Odyssey y nos vemos en otro capítulo de Manos de Tierra. Hasta la próxima amigos y a cuidarse de las plantas tóxicas. Un abrazo a todos. Bye.